Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video de Perlita en Altra, en un nuevo video de Fortuver. Vamos a estar a la sala de edición. Estamos aquí. Vamos a estar a la sala de edición. ¿Qué tal youtubers? Mi nombre es Andrés Montero y estamos en el canal para youtubers Fortuvers, donde tendremos noticias para todos ustedes. Claro que sí amigos, me llamo Yadale Hernández, estaremos compartiendo con ustedes temas de actualidad, tecnología, ciencia y mucho más. Hoy estamos en 21 de diciembre en la sala y tenemos a nuestro amigo Alejandro Álvarez, quien nos hablará del tráfico en la ciudad y en el estado del clima del país. Hola amigos youtubers, les habla Alejandro Álvarez Nevado, el señor del clima. El día de hoy tenemos un tráfico regular en la ciudad. Ya han sido recreativos las carreras 21 y la 44, pero aún sigue cerrada la 43 y 53 entre las calles 50 y 55. Claro que sí amigos, el tema del día de hoy tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Exacto, sobre los adelantos que se vienen para 2019, también en materia de salud y tecnología. Así que escuchamos a nuestra reportera Michelle Cambers, quien está allá en las oficinas de Google. Hola amigos, soy Michelle Cambers, estamos aquí a la rueda de prensa de Google y se está hablando de los adelantos en tecnología. Para todos los dispositivos electrónicos y el desarrollo de la AXS, según es allá en estudio con Yandel Hernández y Andrés Montero. Bienvenidos y recibidos amigos, les habla Max Blanco. Saludo a todos los youtubers allá en el estudio. El día de hoy les hablo desde el zólico de Barranquilla, donde el 27 de diciembre se realizará una visita. Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las puertas al público. Para mayor información, comunícate al celular 301-238-2113. Seguimos en el estudio con Yandel Hernández y Andrés Montero. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que se les haya gustado lo de Furtuber. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.